Orca Libros promueve ideas, experiencias y sensibilidades de las mujeres a través de la literatura. Así se describe en su página la editorial que surgió por idea de Lina Aguirre, quien se dio cuenta que las mujeres latinoamericanas no son muy publicadas ni muy leídas. Surge como una pequeña editorial independiente. Lina nos convoca más bien como autoras, como traductoras, y al final nos convence porque tiene como este aspecto muy feminista, de sororidad, de hermandad, de acuerpamiento sobre todo. Y cuando hablo de acuerpamiento hablo de tener unos procesos creativos y literarios muy cercanos. Es una meta de Orca también visibilizar a las mujeres que producen la creación original y la traducción como acto creativo, porque lo es. Orca Libros se ubica en Estados Unidos. Hasta el momento tienen dos textos editados. Uno de ellos es Tianguanacu, poema de la madre Coca, que surgió después de que Judit migrara de México hacia Bolivia. En esa búsqueda de un espacio donde yo podía reproducir estos vínculos comunitarios, me fui a Bolivia. El ambiente político parecía idóneo, ¿no? Evo Morales estaba en la presidencia. Pero sobre todo porque la figura de las mujeres, las mujeres indígenas, estaba tomando mucha fuerza política y socialmente. Entonces eso se refleja en este libro, Tianguanacu, donde aparece una mujer chola, como les llaman, que es presidenta, que hace anuncios para la televisión, que hace tantas cosas que antes de la llegada de Evo Morales era muy difícil por el racismo y la discriminación. Pero sobre todo hablar de esta hoja de coca en la vida cotidiana, que se vuelve como un personaje también, ¿no? Que no solamente es como algo material, ¿no? Sino tiene espíritu, tiene una ánima. La editorial busca que el lenguaje conviva en sus páginas. Por eso es que los textos están en español y en inglés. Pero además, en el caso de Tianguanacu, se respetaron las palabras pertenecientes a la lengua aymara y quechua. Es una sensación como de adentrarme en el lenguaje, de encontrar el ritmo, la textura, el sentimiento, las sensaciones, el frío. En este libro, por ejemplo, el paisaje, la geografía es tan importante. Por lo mismo, así se llama Tianguanacu, porque es un lugar realmente propio que yo no conozco personalmente. Yo jamás he ido, pero con el libro sí he ido. Decidimos, por ejemplo, tener un glosario trilingüe o cuatrilingüe al final, marcando todos los vocablos en lengua indígena, marcando si es aymara o quechua y teniendo una traducción o una descripción en español tanto como en inglés. Porque la poesía de Judit maravillosamente nos presenta de forma muy orgánica el uso, que es muy así, de los costumbres lingüísticas de Bolivia y de Perú que mezclan lengua indígena en el español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!